¿Dónde va Samaritana con tu canta de amor? Voy de prisa en la mañana, que aguardando está el Señor. Voy de prisa en la mañana, que aguardando está el Señor. En su fuente, pesca y clora, quiero beber mi felicidad. Voy de prisa en la mañana, que aguardando está el Señor. Voy de prisa en la mañana, que aguardando está el Señor. Rojo cántaro vacío, mi corazón quiere rebosar. De ese amor que tan consigue, de esa paz que quiero hallar. ¿Dónde va Samaritana con tu cántaro de amor? Voy de prisa en la mañana, que aguardando está el Señor. Voy de prisa en la mañana, que aguardando está el Señor. Quien esté triste y cansado, puede beber en su manantial. Que Jesús está sentado, que Jesús está sentado, esperando en su manantial. ¿Dónde va Samaritana con tu cántaro de amor? Voy de prisa en la mañana, que aguardando está el Señor. Voy de prisa en la mañana, que aguardando está el Señor. Voy de prisa en la mañana, que aguardando está el Señor. Voy de prisa en la mañana, que aguardando está el Señor. En su fuente fresca y clara, quiero beber mi felicidad. Voy buscando la gotita, que me sigue eternidad. ¿Dónde va Samaritana con tu cántaro de amor? Voy de prisa en la mañana, que aguardando está el Señor. Voy de prisa en la mañana, que aguardando está el Señor. Rojo cántaro vacío, mi corazón quiere rebosar. De ese amor que tan consigue, de esa paz que quiero hallar. ¿Dónde vas Samaritana con tu cántaro de amor? Voy de prisa en la mañana, que aguardando está el Señor.